Un abrazo para todos los seguidores del Facebook de la Media Maratón de Bogotá. Llegamos al último informativo del mes de abril, cuando quedan pocos días para inscribirse a la Alianz 15K. La cita previa a la Media Maratón de Bogotá ya se ha superado la cifra de 7 mil registros. Menos de 3 mil cubos quedan para vivir los 10 kilómetros más importantes de nuestro país, previos, como lo decíamos, a la Media Maratón de Bogotá. Hoy, grandes invitados. El profesor Marcelino Pastrana, entrenador de la selección colombiana de marcha que estará participando en el Campeonato Mundial de la Especialidad. Muriel Conejo, del equipo por venir, quien viene adelantando temporada de cross country, pista cubierta, ahora al aire libre. Viene de participar en el Monster Relays, con mejor marca de la temporada, en la prueba de 5 mil metros planos, y participará en el Peyton Jordan Invitational, grandes eventos de pista cubierta en Estados Unidos. Asimismo, también estará el bogotano Mauricio González, quien es invitado hoy en el informativo de la Media Maratón de Bogotá. Este deportista viene de ganar el Room Tour, viene también de participar en pista cubierta en Estados Unidos, y estará en el Peyton Jordan Invitational. Nos hablará de toda su temporada. Jóvenes promesas, aquí en el informativo. Walter Alfonso Martín, deportista del sector del Tunal, entrenado por el profesor Humberto Ramírez, ha clasificado al Campeonato Mundial Sub-20 de Finlandia. También nos hablará de todo su palmarés a tan corta edad. Y también estaremos hablando de la carrera atlántica internacional, los libertadores del Itama. Franci Cuerto nos hablará de los pormenores de este evento atlético que se realiza el próximo 1 de mayo. Iniciamos entonces con el profesor Marcelino Pastrana, Campeonato Mundial de Marcha en Taikán, China, 5 y 6 de mayo. Pero, fe, cuéntenos cuál es la actualidad, los objetivos, las expectativas que tenemos los colombianos en este Campeonato Mundial. Hola amigos de la Media Maratón de Bogotá. Los saluda Marcelino Pastrana, seleccionador nacional del equipo de marcha de nuestro país. Nos encontramos en la ciudad de Cali, realizando la puesta a punto para la participación de nuestro equipo en el Campeonato Mundial de Naciones, que se realizará el día 5 y 6 de mayo. El equipo está conformado por los atletas Eider Arevalo, Esteban Soto, José Montaña, quien lo harán en la prueba de los 20 kilómetros. En la modalidad de damas, el equipo lo conforman Lorena Arenas, Sandra Galvis, Yeseida Carrillo, Yarabella y Brejuela. Estas chicas ocuparon el tercer lugar en el pasado Campeonato Mundial de la modalidad y lo que esperamos es de que se pueda corroborar la misma plaza para darles una satisfacción a nuestro país. En cuanto a la categoría juvenil, en damas estará la niña Laura Chalalca de la liga de Bogotá y en varones lo hará Cristian Merchan, César Herrera y Anderson Callejas. Estos tres muchachos se encuentran también en un gran nivel y el propósito es acercarlos a la categoría mayores por cuanto el próximo año ya hacen su transición en cuanto a la categoría. Las expectativas del equipo se radican básicamente en lo que puede hacer nuestro campeón mundial Eider Arevalo, quien se consagró en el año 2017 como campeón mundial y lo mismo Esteban Soto como campeón bolivariano en la ciudad de Santa Marta. Nuestro equipo además está conformado por el médico Jaime Albarracín, nuestra fisioterapeuta Muri Neira y el equipo estará también acompañado por Luis Fernando López, quien es el coordinador técnico del proyecto Tokio 2020. Muriel Coneo Paredes de Isla Fuerte Bolívar que pertenece a la liga de Antioquia y es integrante del equipo Porvenir en la presente temporada, debutó en Cross Country en Europa en pista cubierta y ahora ya lo hizo en pista al aire libre con su tercera mejor marca personal de 5.000 metros, la mejor de la temporada para Sudamérica y ahora prepara su participación en el Peyton Jordan Invitational. Muriel Coneo aquí en el informativo de la Media Maratón de Bogotá. Hola a todos los amigos de la Media Maratón de Bogotá, soy Muriel Coneo, atleta representante del equipo Porvenir. Estoy aquí para contarles un poco lo que ha sido mi participación en este 2018 y lo que será de aquí en adelante. La semana pasada estuve en Los Ángeles, en Estados Unidos, compitiendo en los 5.000 metros planos, logrando una marca de 15-43, lo que representa para mí mi tercera mejor marca personal y es la mejor marca para Sudamérica en este 2018. Ya ahorita el sábado 28 de abril estaré participando acá en Colombia en el Pris Internacional Jimena Restrepo en la ciudad de Medellín en los 1.500 metros planos. Ya posteriormente estaré participando en el Peyton Jordan Invitational en Palo Alto, en California, en los 5.000 metros planos. Ya más adelante estaré preparando todo lo que será mi participación en los Juegos Suramericanos que se realizarán en Cochabamba y ya pues posterior a estos estaré en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán en Barranquilla, en nuestro país y de verdad que estoy muy motivada para todos esos eventos. Sé que no será fácil porque la preparación va a ser muy ardua y muy difícil, pero estoy dando lo mejor de mí para que se dé el mejor resultado en este tipo de competencia y poder representar a Colombia y al equipo por venir de la mejor manera. Les envío un fuerte abrazo y que disfruten mucho los entrenamientos de estos días. Chao. Promesas del atletismo colombiano. Walter Alfonso Martín. 10.000 metros planos, 30-45 en su debut con clasificación al campeonato mundial de la categoría sub-20 en territorio finlandés. Aquí nos cuentan su trabajo, su experiencia y su recorrido en tan corta nada. Buenos días, un saludo especial a todos los seguidores del informativo de la Media Maratín de Bogotá. Mi nombre es Walter Alfonso Martín López, soy de la categoría sub-20, estoy a cargo del profesor Humberto Ramírez. Llevo todos mis entrenamientos en el Parque El Tunal de domingo a domingo. Mis logros más importantes han sido el año pasado quedar tres veces subcampeón nacional y este año quedar campeón nacional de cross, en el cual clasifique para representar a Colombia, en el cual se llevó el suramericano y paraamericano, en el cual que segunda en el suramericano y sexta en el paraamericano. El más importante ha sido clasificar al mundial, en el cual lo hice la marca mínima en el interculez que se llevó en Jali. Y para ello me tocó con mucha ayuda de mis amigos, de mi familia, de mi entrenador para poder clasificar porque realmente no tenía una ayuda de una empresa privada o empresa pública, que es IDRE y la Liga Atletismo de Bogotá. Pero pues tocó con mucha ayuda de mis amigos y mi familia puede clasificar y ir allá y pues gracias a Dios se dio para hacer la marca mínima. Ahorita mis objetivos más importantes, que ya se cumplió clasificar al mundial, es hacer una muy buena presentación y pensar en una marca nacional y poder estar entre los diez primeros. Y también mi objetivo más importante sería clasificar al suramericano sub-23 y poder coger medalla. Y así poder, y para llegar a esto también necesito una ayuda de una empresa pública o privada. Y pues espero tenerla para poder llegar mucho más fuerte y poder hacer mi mejor representación. Carrera Atlética Internacional Los Libertadores de Duitama, en homenaje al Día del Trabajador, primero de mayo de manera tradicional. Franci Puerto, la directora del Instituto de Deportes de Duitama, nos habla de la nómina internacional, de las categorías, todo lo que tiene que ver con este importante evento atlético que se realiza sobre 10 kilómetros. Vamos acá por parte del Instituto de Deportes de Duitama para comentarles sobre nuestra vigésima cuarta versión de la carrera Atlética Internacional Los Libertadores, acá en nuestra ciudad de Duitama, el primero de mayo. Quiero comentarles que tenemos unas categorías que son alrededor de siete categorías, donde contamos con las categorías sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, limitados visuales B1, discapacidad silla de rebas convencional, élite, veteranas mayores de 40 años y veteranos. Este compromiso se llevará a cabo este martes festivo, el Día del Trabajo, primero de mayo, desde las siete y media de la mañana, donde comenzaremos con la categoría sub-14 y terminaremos a las 11 de la mañana con la categoría élite. Este es un recorrido de 10 kilómetros, donde tendremos toda la logística preparada, donde están todo el lado de seguridad, con el aval de la Federación de Atletismo de Colombia y contaremos con la participación de siete atletas internacionales que nos acompañan de los países de Ecuador, Perú, Paraguay, Kenia y nuestros atletas nacionales, que son alrededor de más de 50 atletas reconocidos acá en nuestro país. Los esperamos este primero de mayo, las inscripciones están completamente abiertas acá en la ciudad de Itama o por el correo del Instituto de Deportes que es ird.itama-centro boyacá.gov.co. Entonces esperamos que se inscriban y nos esperamos en este gran evento que es el primero de mayo acá en la ciudad de Itama. Muchas gracias. Cerramos este informativo de la media maratón de Bogotá invitándolos a inscribirse en la Allianz 15K, los 15 kilómetros más importantes que tiene nuestro país. Y nuestro último invitado, no menos importante, es el bogotano Mauricio González. Ganó este año una de las más importantes del primer trimestre, el Room Tour en la capital de la República, frente a atletas internacionales. Se prepara para estar presente en los 15 kilómetros de Allianz y también ha realizado temporada en pista al aire libre. Mauricio González, popularmente conocido como Magillo, nos cuenta aquí esa temporada que tiene preparada y sus objetivos en este 2018. Buenos días, un saludo para los seguidores de la media maratón de Bogotá. Mi nombre es Mauricio González, soy corredor de 5.000 y 10.000 metros. Este año comencé la temporada de competencia en la Rontura Bianca, donde afortunadamente salí vencedor. Luego estuve en San Francisco, corriendo 10.000 metros, donde conseguí mi mejor marca con 28.13. La próxima semana estaré compitiendo nuevamente en Estados Unidos en el Peyton Jordan Invitational. Será, digamos, otra oportunidad para mejorar mi marca en 10.000. Y luego ya de esto regresaremos a Colombia. Digamos que nos vamos a poner a punto para estar lo mejor posible en la Allianz 15K y también pues veremos la posibilidad de estar en la Internacional de Girardot, donde fui campeón el año pasado y pues una prueba que me gustó bastante. Luego de esto vamos a enfocarnos ya en lo que van a ser Juegos Sudamericanos y Juegos Centroamericanos. También hay la posibilidad de hacer una temporada de competencias en Europa. Estamos esperando todos el tema del apoyo, que es bien importante para nosotros. Y ya bueno, digamos que esto es lo que viene para el primer semestre del año 2018. Un saludo y un abrazo para todos los seguidores de la Medemar. ¡Adiós!